Hola a todos, soy Glenn. En este video haremos un banco de trabajo de ensamblaje plegable usando un conjunto de caballete de sierra para las patas, junto con las abrazaderas y perillas de riel en té de bricolaje. La característica clave es que se pliega y se puede guardar cuando no está en uso. No es un banco de trabajo duro, es un gran espacio de trabajo para ensamblar proyectos. El caballete que estoy usando es ajustable, lo que ayuda a establecer la altura correcta. Las pistas en té incrustadas me dan la capacidad de realizar una fijación rápida en la parte superior de la superficie y por último, pero no menos importante, es el logotipo de creadores de bricolaje pintado a mano. Construir esta parte superior tiene mucho sentido para mí, la desventaja es que pesa y es grande. Sin embargo, me alegro de que haya terminado y será un caballete para todos mis proyectos futuros. Si te preguntas cómo lo construí, quédate y te mostraré exactamente cómo lo hice. Una vez que determiné la longitud de mi banco, corté el exceso. Mi banco mide 89 pulgadas y media. Luego corté la sección central y con lo que me sobró de madera contrachapada. Lo rasgué por la mitad, ya que estoy usando mi caballete como las patas de mi banco. Marqué el 2 por 4 a la profundidad adecuada y luego lo rasgué en la sierra de mesa. Necesitaba una superficie plana para lo que usé en mi piso y lo junté contra la pared para reducir la cantidad de movimiento. Ahora que las 3 piezas de madera están alineadas, coloco las bisagras donde pensé que funcionarían mejor. Puedes agregar más pero no recomendaría menos. Estoy usando 8 en total, 4 en cada lado. Para asegurar las bisagras a la madera, estoy usando tornillos número 10 de 3 cuartos de pulada. Toda la información y detalles estarán en la descripción a continuación. Esta es la razón por la que quería que la madera se apoyara contra la pared, pues quería que la brecha estuviera apretada y quería articular el centro de los dos lados. Y ahora que esta parte está completa, es hora de recortar la parte superior. Todas las esquinas estarán mitigadas. Si estás interesado en hacer el mismo proyecto, necesitarías dos bordes de 89 pulgadas y media, cuatro que midan 22 pulgadas y dos de 86 pulgadas y media. Para eliminar todas las confiaturas, voy a marcar el recorte y luego determinaré la profundidad antes de colocarlos en la mesa. Aplica un poco de pegamento para madera, sujetalo y atorníllalo, y realiza el mismo proceso alrededor de toda la mesa. Es hora de instalar la moldura central que irá dentro del caballete. Tomé la medida de la abertura, la transferí a un pedazo de madera para usar como plantilla. Y con eso dicho, voy a cortar una sección para que pase un tornillo. Y con eso dicho, voy a cortar una sección para que pase un tornillo. ¡Gracias! 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 Utilizo la broca redonda en el anotador para cortar la esquina afilada de la madera. Y para alisar la parte superior de la mesa, utilizo un lijado de radio con papel de lija de grano 220. Ahora es el momento de cortar la pista T en la tabla con mi herramienta menos favorita, al menos en este punto, porque creo que le tengo un poco de miedo a mis anotadores. Sí, lo confieso, esta cosa me pone nervioso. Así que para cortarlo, saqué una capa y luego regresé a cortar otra capa. Trato de no profundizar demasiado en el primer corte del anotador. No puedo culpar a mi miedo al anotador por esta cagada. Olvidé por completo que tenía mis bisagras justo debajo de esta sección en el banco de trabajo. Y al pasar por aquí, rocé los tornillos que estaban saliendo. Así que sí, arruiné un poco mi vitre anotador y ahora tengo que reemplazarlo. Y también estropeé la madera. Pero lo arreglaré más tarde con un poco de relleno de madera. Ahora es el momento de agregar un poco de pintura. Estoy usando una pintura a base de aceite, una mezcla de imprimación y pintura. Le di dos capas. Con la pintura terminada, es hora de instalar la pista T. Si no has visto el video del logo que publiqué hace unas semanas, estoy aplicando el mismo concepto. Estoy aplicando a esta mesa con el logotipo de creadores de bricolaje. Este proceso lleva mucho tiempo, pero cuando está completo vale la pena. Se imprimió tamaño póster en papel de 8x11. Cortado y pegado con cinta adhesiva para hacer un logotipo muy grande. Utilizo un bolígrafo para delinear el logotipo mientras aplico presión. Esto marca la mesa. Es un poco difícil ver las líneas en la cámara, pero puedo verlas bien. A su debido tiempo, verás que sale el logotipo. Es una de las líneas en la cámara. ¡Gracias! Tenga laُngravena. Tenga laُngravena. De la cámara. Tenga laُngravena. Loin. 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 Gracias por ver el video. Este canal se llama DIY Creators, así que hagamos algunas abrazaderas de riel en té de bricolaje. Gracias por ver el video. Tenemos de riel en té adecuados para este riel en particular, así que voy a tomar algunos tornillos, como el que tengo a la derecha, y lijarlos para que se vea como el de la izquierda. Y usando mi beat en mutador, voy a hacer algunas perillas de agardes sencillas. Estoy usando un inserto roscado que requiere una manguera de tres octavos, así que uso una broca de tres octavos. No tengo un destornillador tan ancho, que le estoy usando una pieza de metal. Es bastante difícil de hacer, y no es tan fácil como parece. Y por último, pero no menos importante, es hora de pintar estos accesorios de pistas té. Y como siempre, gracias por ver el video. Espero que te haya dado ideas para tus futuros proyectos. Apoya el canal dándole me gusta, compárate esta idea, y los atraparé en la siguiente.